www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, señor, yo vengo aquí para decirle que tengan un poquito más de respeto a las personas mayores, a las guaguas mismo. Señor, a mi marido le ha estado comprando a las niñas unas dos papitas, y viene el toro y le empuja, ahí mismo, ahí mismo, y le hace caer, y dice, mira, y se rompe la pierna. Así el sábado a las seis, a las seis ha sido, sí, y él baja delante de mí y dice, vamos, yo digo, no, yo no me voy, él dice, pues es que yo me muera, esto ya no debe ser el otro año, yo digo, ya adelante, adelante, ya me voy. Entonces era la vaca loca lo que ocurrió. La vaca loca se va, hace así, hace así, hace así, tres veces, y le vira a mi marido y se rompe la pierna, son tres huesos que han roto. Ahorita él, ¿dónde está? En la clínica, María Auxiliadora está, la mala María Auxiliadora, para allá está. ¿Van a operarle? Sí, van a operarle, va a costar ocho mil dólares. ¿Por qué no le han operado todavía? Porque él tiene diabetes, tiene que, dice que tiene que igualar con diabetes, que tiene falta sodio, dice que falta, no es que cosas más. Por eso no pueden operar, tal vez el lunes, no sé. El llamado de ustedes es a que tengan cuidado estos objetos. Sí, yo le pido de favor, tantos guavos, tantos viejitos, como mi marido, que tiene ochenta y, veis, setenta y ocho años, porque tenga un poco de respeto.